Cuéntanos también de los talentos. Sabemos ya que Vitaly, por ejemplo, se queda solamente en Alofoque Radio Show y que sale de otras plataformas. Cuéntanos un poco si has podido conversar con alguna de las figuras que comprenden este equipo de Alofoque Radio Show. Así es, Wendy. Conversamos con los talentos de esta importante plataforma, Alofoque Media Group. Y como bien mencionas, Vitaly en el día de hoy se queda como la reina absoluta de Alofoque Radio Show, ya que sale de las demás plataformas del edificio rojo. ¿Qué pasa? Conversamos hace unos minutos con Santiago Matías Alofoque, CEO de Alofoque Media Group. También conversamos con el doctor Nastra, Nabil, Ali David y con la misma Vitaly. Así que a continuación comparto con ustedes las palabras que pudimos captar de los talentos de la plataforma Alofoque Radio Show. Agradeciendo a todo el público, agradeciendo a Dios, a todo el equipo que ha hecho esto posible de Alofoque en el Centro Cultural Narciso González. Una nueva temporada ahora en vivo con público, una experiencia que queríamos vivir hace tiempo. En vivo en YouTube, en Alofoque Radio, así que disfruten también allá. Y nada, una experiencia nueva. Vamos a ver qué sale el día de hoy. Nosotros siempre vivimos inventando. Nosotros siempre hemos... No estamos quietos nunca. ¿Consideras que este delito más importante de tu carrera ahora en este año 2024? Una de tantas, porque viene Alofoque Miami. Tenemos proyectos también en New York. Tenemos la King Lee. ¿Y qué es lo que eres? Hay muchos proyectos, pero queríamos tener una interacción con el público. Y realmente estamos viviendo algo chulo, bien bonito aquí. Si pudieras mirar en retrospectiva al trabajo que has venido realizando en los medios de comunicación y a cómo te has convertido en todo un ícono en la República Dominicana, ¿qué le podrías decir a esos jóvenes que al igual que tú han venido de la nada y hoy pueden transformar su vida? Porque así lo han decidido. Estoy feliz. La democratización de los medios es una realidad. Ya no está solo disponible o controlada por un grupo. Nada, que trabajen, que sean originales y que sean constantes y que sean disciplinados. La disciplina es todo. Tú puedes ser muy talentoso, pero si no eres disciplinado, no sirve el talento. Buenas noches. Gracias, de último minuto. Y felicitándolo, porque en tan poco tiempo se han convertido en los números uno de corazón. Soy muy seguidor de ustedes. Muchísimas gracias, verdad, por tenerme presente. Tú eres uno de los que has visto desde el inicio, el crecimiento de la plataforma a los Foques Radio Show. ¿Qué sientes en esta noche tan especial para el equipo? Bueno, si tú hace 15, 14 años, 13, lo que sea, me hubieses preguntado si esto algún día iba a ocurrir, yo te iba a decir que no rotundamente. Pues Santiago siempre tuvo miedo escénico. Sin embargo, lo que ha estado sucediendo a la mayoría es el crecimiento. Ha hecho que él pierda ese miedo escénico que tenía. Y al contrario, ahora él quiere estar cerca de la gente. Súper sorprendido de que él ahora quiera hacer esto. Cuando me llamó, que me dio la idea, digo, te estás volviendo loco, pero estás bien, vamos a dar. Y me encanta. O sea, el contacto con el público, por ejemplo, a mí que siempre vivo haciendo actividades, me encanta. Y de verdad que feliz. ¿Qué esperas disfrutar en esta noche? Yo sé que la gente va a disfrutar con ustedes, pero ¿qué esperas tú del público que viene a acompañarlos en esta gran noche? Que participe. Me encanta. Me gustaría ver gente participando también, opinando, a ver qué dice la gente. Tú sabes, que sea parte de nosotros, como quien dice del panel. Me encanta, de verdad. Ojalá que todos los días se integren más personas, diferentes personas. Y que ganen muchos premios, porque venimos también a dar muchos premios. Nosotros también, podemos cortar. Tú no necesitas eso, tienes tu dinero. Hola, feliz, contenta. Una nueva experiencia para mí, un poquito de nervios, pero contenta. Ha sido, sin duda, el 2023 un año impresionante para ti a nivel profesional. ¿Cómo inicias este año 2024? Agradecida. Agradecida con Dios por tantas cosas maravillosas que me pasaron en el año pasado. De verdad que fueron demasiadas sorpresas. No puedo estar más que agradecida con toda esa gente que me apoyó, con ese tin, 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 tin que todos los días me brinda su cariño y su apoyo. Y de verdad que eso es una bendición. Gracias a Dios por todo. ¿Cómo proyectas este 2024? Ya empezamos bien con esto que se va a estar transportando por unos cuantos días más, pero a nivel profesional, ¿qué cosas vienen para Vita en este 2024? Mira, yo creo que lo único que puedo decir es que viene cargado de muchísimas bendiciones más. Nuevas bendiciones, grandes cosas, nuevos proyectos. Y nada, meterle duro a seguir trabajando. Te voy a preguntar, ¿eres la reina indiscutible del Edificio Rojo? Sí o no, porque sé que es de Alofoque Radio, pero ¿del Edificio Rojo? No, no, del Edificio Rojo no. Yo soy la reina de Alofoque porque soy la fémina. La gente lo malinterpreta, pero cada quien su percepción es lo que quiera decir. Tú sabes que siempre le he dicho, nunca me creo ni más ni menos que nadie, hago mi trabajo. Y simplemente digo que soy la reina de Alofoque porque soy la única fémina, como puedes observar. Gracias, Vita. Muy feliz, contento, emprendiendo ya con un nuevo proyecto para darle con todo. Ya si Dios quiere nos permite, desde hoy ya vamos a estar dando contenido de 3 a 5, de lunes a viernes, vamos a estar ready para todo eso. David, mirando para atrás de lo que ha sido tu carrera, hemos visto una evolución significativa. ¿Cómo te sientes tú en esta nueva etapa profesional? Porque te vemos ahora mismo siendo la cabeza de un nuevo proyecto. ¿Sabes que al final para mí era súper sencillo trabajar con Fox y trabajar con el doctor y trabajar con todo el equipo? Son más de 6 años, casi 7 años. Es un poquito difícil porque no tanto de ser cabeza, sino de tratar de manejar, porque yo siempre fui segunda parte y era fácil cuando el doctor me la pichaba, cuando dale, cuando el doctor, ¿tú entiendes? Y vamos a ver si ahora conmigo a la cabeza puedo tratar de por lo menos asemejarme a lo que podíamos hacer en Alofoque y tratar de que este ambiente de los hediondos sea algo, no que se parezca tanto, pero que sea algo, por lo menos un nombre que sea fresco. Dinos la verdad, ¿a quién fue que se le ocurrió lo del nombre? Porque está un poquito pintoresco. Lo del nombre era por una palabra que uno usaba mucho, para a veces minimizar ciertas cosas, a veces por decir X cosas, son unos views hediondos, son unos... Entonces, vamos a ponerlo así, la gente que después asuma si el proyecto está bien o no. ¿Sabes? Porque a veces yo siempre le dije que los nombres a veces son los de menos. La gente quiere un nombre para el enganche, pero si tú no tienes un contenido, no tienes un equipo que avale lo que tú le estás dando, al final el nombre no va a dar. A la gente que se preocupa por ti, ¿este año 2024 vas a dejarla pa' sola o vas a seguir andando en tu pa' sola? Gracias, de último minuto, lo quiero mucho. Buenas noches, Topo Point. ¿Cómo estás, Topo? Igual que tú, feliz y contenta por este paso que ha dado mi gente del Edificio Rojo. Felicidades a todos, muy duro. Esta ha sido una gran noche para todos ustedes, poder consolidar ese amor que tienen del público dominicano. ¿Qué esperas tú disfrutar de la noche de hoy? Todo lo que nosotros esperamos va a ser así mismo como tú lo estés esperando, positivo. Algo distinto, ya la gente está cansado de lo mismo, todo el mundo hace lo mismo. Felicito a Santiago Matías por esa decisión y al equipo completo. Todo el mundo espera cosas buenas y estamos listos y preparados para dar lo mejor de nosotros. Ustedes al final tienen una relación de hermanitos, por lo que vemos. Se dan cocotazos, se jalan, pero siempre están juntos enviando un mensaje de unión. En este 2024 van a haber menos pleitos. Hay que ver qué hace Kiko, ¿tú entiendes? Porque el chavo está dispuesto a lo que sea. Gracias, Topo. Gracias, Topo. Gracias a ustedes. Excelente. Muchísimas gracias a nuestra compañera Lady Álvarez. Un gran trabajo. Nos quedamos, sobre todo, con el mensaje de Santiago Matías, donde decía que disciplina mata a talento. Es un 2024 que esta gran plataforma, pues, espera seguir desarrollando y concretándose. Lady, muchísimas gracias por traernos este material de primera mano desde allí, desde Villa Juana. Gracias. Gracias. Gracias.